Buenos días Reza, bienvenidos a un nuevo vlog La madre que me chica, me encargo Pero hay que jalar, fuga al negocio Qué bonito está el clima el día de hoy Reza, aquí venimos llegando al negocio Estaba tiente de Jitson No más, vamos aquí a entrevistar a Miguel de Achato Hola Miguel, ¿qué dice la vida? ¿qué dice el día? ¿cómo estás? Cambiando para... ¿Qué se viene a mandar reyes el viernes? El viernes, el viernes ya va a ser ligado a la madre Concierto del Nata, se me ha olvidado Está ready bro, el chat dice que se va a brincar Hay que lo guiar el viernes Aquí no, voy a entrar sin pagar El sábado vamos a venir bien pinche y jodidos Vamos a venirnos en vivo el sábado Vamos a abrir a las 6 de la mañana Nos va a traer el Nata Va a llegar la Urus aquí y nos va a dar writing Y nos va a tirar aquí, pónganse a jalar Nos va a decir Nata, Simón compa Nata, no hay pedo Pasa acá para otro concierto, para ir para el tour Pero ahora sí para dar la mesa acá Para estar hasta enfrente Que ahorita está muy humilde Para que lo grite Allá atrás Aquí ya nos vino a visitar La Goreja ¿Qué pasa, güey? ¿Qué anda haciendo? Editando el blog Editando el blog Este, ¿qué estamos haciendo? Curto ¿Lo vas a subir cuándo, güey? Hoy Hoy? Muy bien 2 de la tarde 2 de la tarde Ahí está, güey Hierro para allá Puro de todo, pollo Estamos llenando bolsitas de agua Para congelarlas y echarlas aquí adentro Para que se haga más helado el pinche aire No, recomendó una señora ayer Vamos a ver si jala ¿Quién dice que se va a jalar o no, será? Ah, pues, qué buena fe Cántame una canción de Nata, güey Cántame una canción de Nata, güey Le doy el camacho, a la vez Están listos los hialitos, güey Para echarlos ahí Para que se haga A ver, viene la Vamos a ver si funciona No la va a servir ¿No crees que funciona, güey? ¿Va a funcionar? Ah, no, se ve que el agua está muy caliente, la deuda Eso sí Necesitamos unos mil, ¿no? Sale muy caliente el agua Y, pues, Es un cútero de agua Dice el chatono así Pero viene ilusionado, ¿no? Echándole Vamos a comprar una bolsa en el Oxxo Está mal en el camino Está saliendo más fresco, raza Ja, ja, puro pedo Cuenta que ya está más tranquilo Aquí en la tienda, raza Vamos a hacer un pequeño Directo por TikTok Si no me dicen en TikTok Se llama en TikTok Jigsaw aquí en TikTok Vamos a estar platicando Con el Miguelón Y el Charawis Contando la anécdota Así que Que no se los pedan Todos los días Andamos ahí en vivo de repente Por TikTok Chao Estoy cansado, jefe ¿Qué le ando proponiendo Al Charawis y al Miguel? ¿Cuántos likes Y nos rapamos los tres, güey? 10 mil 10 mil Para nunca raparnos ¿Tú sí te has rapado o no, Miguel? Tú tienes cara de que sí te has rapado Yo nunca me rapeé, güey Tú, güey Yo nunca me he rapado, güey Y nunca lo veré Ese fue el Miguelón, raza Ya no matamos yo al Charawis Y, pues Estoy cansado, jefe Estoy cansado Bueno, amigos Como les había dicho en el bloque anterior Ya no creo más en el negocio Porque Ando apurado Ando apurado Pues les resumo rápido El Chido de Juniors El Chido de Juniors Hicieron un equipo de Slow Pitch Que es Béisbol Pero un poquito más tranquilán Y, pues Ya tenemos uniforme Entonces, ¿qué vamos? Nos llevamos los Tonkas Este ya es el tercer Partido oficial Voy a grabarles un poquito Ya voy rápido Nomás me echo agua rápido Porque voy Es que ya tarde, viejo Ya tarde Tenemos Nuestro recipiente Así que Vámonos Pero bueno Mientras echo agua reza Les gustaría que hiciera más vlogs Sobre este equipo de béisbol Comenta Dale like Ahorito grabar poquito Porque ya voy Y chinga Pero, pues Si ven muchos juegos Todavía falta mucho Para que se quede la temporada Pues Leco Aquí Poniendo los papos Y el arroz Calentando ¿Qué pasó Sergio? ¿No te marcó la carrera? Se puso una lanza No, ya vamos a grabar todo El Sergio me mataron la vida Vete volviendo a subir La verdad Solo es loco Es que nanita fiera la vez Chido de Juniors Está chido de Juniors Chuy Chuy Yo con el pie Compréente ahí De esta raya Véjale Chuy Estoy grabando Para que no te hagan a usted Espera abuela Es pavolero Es pavolero Es pavolero Es pavolero Es pavolero Yo también Viste mi doble puncher Ahí sale chido Ahí sale Cuérate la chuy Chuy Ya la viste Sí Vamos Bien Chuy Corredor ahí Corredor ahí Bueno Reza con esta vista bonita Ya salimos del partido Ganamos ¿Cuánto quedamos chuy? 15 a 5 15 a 5 Me aventé un doblete Casi honrón No lo grabó el chuy Pero pues Luego les voy a mostrar Estadísticas Pero pegó allá Reza Por aquí pegó O sea no es honrón Porque tenía que salir Hasta arriba de la red Pero pues Ya le está ahorrando El rey a esta madre Vamos a hacer Honronero La de Nos despedimos Sale Sergio Lai Estoy trabajando viejo Bye Le apagaron el sonido a Nata De todo ya pasé Claro que de batalla Lo saben dos, dos, tres No soy el mismo que era ayer Mercedes, Amejé Clásico, sesenta y tres Lo que un día soñé Todo ya me lo soñé Muy bueno para las cuentas Todos tocan de libreta ¡Ayuda en la lucha desna! ¡Ayuda en la lucha desna! ¡Pura accidente urbana! ¿como vergas?! ¡Pasad de bucaggiumpmonesta! ¡No organizanarlo adicional! ¡Pasad de la bata! Valeu Mario